Estamos de regreso y al espacio de análisis de los viernes es a donde nos dirigimos en este momento con Adolfo Ponce de la Garza, editorialista de Zona Franca y también comentarista en la revista La Una. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy bien, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. Se van de vacaciones los políticos, pero las cosas siguen calientes en Guanajuato en muchos aspectos. Bueno, a lo mejor las dejaron calientes y no les importó irse de vacaciones. Ya les vale. Fíjate que llama la atención con dos incidentes que sucedió, uno sobre todo en el transcurso de la semana, que fue al nivel al que escaló el escándalo en la destitución de Alonso Escalante en el Teatro del Bicentenario. Y yo lo quiero sumar a otro escándalo que es muy lamentable y que ya había sucedido al interior de otro consejo ciudadano, aquí en el municipio de León, con Juan Antonio Guzmán, cuando él declara que él está ahí por Concamín y que simple y llanamente va a ver los intereses propios de Concamín, sabiendas de que se le estaban dando y otorgando contratos. ¿Son legales? Sí, son legales. ¿Son éticos? No, no son éticos. Y él se ufana de eso y me lleva a la conclusión de si estamos parados ante lo que ya vio los consejos ciudadanos para ser la contraparte de gobierno. Estamos nosotros, quizá fue una buena idea. ¿Se han corrompido? ¿Tú crees que se han corrompido los consejos ciudadanos? Yo creo que están jugando ya a buscar intereses personales. ¿Tráfico de influencias? Muchos de los casos. Son parte del gobierno o quieren ser parte de para obtener prebendas. Me llamo, no quiere decir que todos los consejeros, de todos los consejos, estén bajo este tenor. Sin embargo, la figura como tal debe de ser revisada porque ya hemos visto casos... En su momento fue una figura para generar credibilidad en los órganos de gobierno y en los políticos, ¿no? Exactamente. La credibilidad de los políticos sigue por los suelos y ya los consejos no solo no ayudan, sino que los propios consejos se contagiaron y ahora también están desprestigiados. Hay que peorar la situación. Entonces, la razón propia del consejo deja de existir. El Consejo Anticorrupción, aquel ciudadano de Bárbara Botello, la pregunta es, ¿sirvió de algo? ¿Sí? Pues, digo, no sirvió absolutamente de nada. Los consejeros son hombres probos, muchos de ellos son hombres probos, tan es así que a dos de ellos los están proponiendo para repetir en puestos más o menos similares. Pero lo demás, la figura de ese Consejo Ciudadano para darle legitimidad a acciones de gobierno está dejando ya mucho que desear. Entonces, lo que debemos de preguntarnos es, ¿la función como tal de ese Consejo, la esencia como tal del diseño del Consejo, está sirviendo? ¿O ya estamos enviciados y necesitamos reconceptualizarlos y necesitamos reformarlos? Nomás te haría una observación. Hay de consejos a consejos, ¿no? Hay consejos más decorativos. Hay consejos donde quizás destaque uno o dos de los consejeros precisamente por su capacidad para influir o hasta para plantear tráfico de influencias, digamoslo tal cual. Pero el Consejo del Fórum Cultural es otra cosa. Ese es un auténtico consejo de gobierno. Incluso se le han impuesto a gobernadores. O sea, Juan Manuel Oliva no le metía mano para nada al fórum. Miguel Márquez ha sido muy cuidadoso también y esta vez dio su anuencia a lo que pasó el despido de Alonso Escalante y los reforzó un poco ayudándoles a la maniobra. Pero de hecho la decisión se toma acá. Es un consejo que rara vez interviene, pero cuando interviene hace lo que quiere. Ese es a donde vamos. Entonces, la corrupción de la esencia de lo que fue el Consejo Ciudadano, que no era otra cosa más que para darle transparencia a acciones del gobierno, para ver los buenos objetivos de una acción para sacar y darle al máximo provecho a la institución a la que se supone deben de estar aconsejando o deben de ver por ella, nos estamos dando cuenta que no es así. Porque aquí prevalecieron en el caso y en el ejemplo que estás tocando en este último del foro del Teatro Bicentenario, nos estamos ante una situación donde no se vio por el beneficio de la institución, sino fueron por pugnas personales que se instituye a alguien que sí estaba dando muy buenos resultados. O control de poder interno quizás, ¿no? También... Y como Consejo actúan, entonces la pregunta que nos debemos de hacer es estamos ante la necesidad de la reconformación de los consejos ciudadanos como tal para que sean ese ente del que se pretendía que viera por las instituciones y que fuese a la vez la contraparte y la contrabalanza de acciones unilaterales por parte del gobierno y de acciones oscuras por parte del gobierno. Nos vamos a los consejos, a los otros consejos. ¿Cuántos consejeros están actuando y siendo parte de ellos y obteniendo contratos, concesiones, pre-vendas de ese hecho? ¿Qué ves tú? Yo veo que debemos de preguntarnos y debemos de empezar a diseñar un nuevo mecanismo mucho más efectivo, mucho más moderno, para poder ser la contraparte, para poder velar por los intereses institucionales y para poder ser los consejeros de transparencia y observadores de una transparencia en el ejercicio de gobierno y de las acciones de gobierno. Porque como tal, ya nos dimos cuenta que tienen sus límites y ya en uno de ellos ya lo rebasó el límite y en otros pues nos estamos dando cuenta que están más que rebasados por el hecho de estarse asignando contratos y estarse asignando compras y estarse asignando servicios que no es de forma ilegal. Estoy totalmente de acuerdo en ello. Sin embargo, no es ético. Bueno, y habría que revisar porque en los nuevos marcos que se desprenden del sistema anticorrupción, eso también va a quedar en entredicho. Exactamente. O sea, no son ilegales por leyes laxas. Exacto. Y ahí venimos a la parte del nuevo sistema de anticorrupción que se está implementando, donde debemos de observar otras normas. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta es la figura del Consejo. Como están diseñados actualmente, como participan actualmente, ¿es lo adecuado? Pero, acuérdate que estos famosos Consejos Ciudadanos no salieron más que por la necesidad de... Vamos a nombrar a ciudadanos para que nos observen y que vean que no hacemos las transas y que no vean que no hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, alguien lo vio bien y dijeron, pues sí, aquí hay ciudadanos. A ver, que las cámaras manden sus representantes o sus propuestas. Y se escogían en un inicio dentro de la Cámara. Pero luego ya hasta el presidente municipal los palomeaba a quien quería de consejeros en determinados consejos, pues realmente ya estábamos ahí totalmente prostituida la razón de ser, ¿no? Así es, así es, con los famosos consejos. Bueno, ¿crees que este sea un tema que deba debatirse en las campañas políticas, que el próximo gobernador o los próximos alcaldes tengan que entrarle a fondo o a lo mejor lo dejan ahí? Bueno, debe de ser un tema dentro del área de rendición de cuentas y transparencias de acciones de gobierno, sin duda alguna debe de ser un tema que alguien deba de poner sobre la mesa en el debate, en esa columna de la rendición y de la transparencia. Sí debe de estar en las campañas políticas a nivel de presidente municipal, sí, sí debe de estar. Inclusive a nivel de gobernador pudiera estarse tocando porque también el gobierno del Estado participan algunos consejos ciudadanos. Bien, prácticamente todos, ¿eh? Sin duda alguna, presidentes municipales deben de tenerlo como parte de un debate, sí. ¿Cuál va a ser la figura para fortalecer la rendición y la transparencia de cuentas? ¿Y qué papel debe de jugar? ¿Y cómo va a hay que reconstituir y reconfigurar a los consejos ciudadanos? ¿Desde cómo se eligen, eh? Así es, con verdadera participación ciudadana. Bueno, pues ayer, antier vimos a varios ciudadanos o varios ciudadanos estuvimos ahí cuestionando al Consejo del Forum Cultural que, por cierto, poco da la cara, pero esta vez parece que sí se metió en una polémica terrible. No he visto quién los defienda, en medios o en redes. No sé si tú. Están en el ostracismo, escondidos en la careta del Consejo Ciudadano. Entonces, mientras sigas usando ese consejo para firmar, para no dar la cara, para denostar, insultar a una persona, es lo más grave que se puede hacer porque, digo, al final de cuentas, la persona que sale, pues es un ciudadano tan ciudadano como tú, como yo, como ellos. Y no podemos usar una figura de esta naturaleza en enostarlo e irnos en contra de un ciudadano, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. ¿Qué tanta sensibilidad hay en la relación entre el gobierno, su consejo? El gobernador lo preside, no puede escaparse a la responsabilidad. Y allá precisamente en Derechos Humanos la queja que se presentó, una queja colectiva avalada por muchas firmas, bueno, alrededor de 20 o 30 firmas hasta este momento y se sumarán más, al parecer, en el sentido que el consejo clarifique cuál fue su participación en la publicación del desplegado, quien lo pagó y además le extienda una disculpa pública a Escalante, a Alonso Escalante, por los calificativos que le aplicó sin justificación alguna. Es que no puede, no podemos estar viendo, Arnoldo, actitudes de consejos de esta bajeza, ¿no? Es inconmensurable el hecho de que un consejo ciudadano de normativo, gobernante de una institución cultural, en este caso está peor todavía, donde se supone que son gente culta, utilicen esa máscara y se escondan detrás de los logotipos y de la institución del consejo para agredir y dirimir aspectos netamente personales, porque ningún desplegado, ninguna justificación ni del despido, ni de lo que publicó ni de lo que declaró Arturo Joel Padilla, pues abona más allá de que este es un conflicto personal y no hay sustento legal alguno en el despido. Entonces, y esto es personal, cómo el consejo se presta y se prestó a hacer lo que hizo sin asumir consecuencias ni responsabilidad alguna, porque pues si haces acciones pues también debes de tener consecuencias y responsabilidad por esas acciones. Así es, así es, muy bien, pues muchas gracias, pronto nos vemos acá y te invitamos a las mesas de debate de los viernes, ¿te parece? Será un placer, gracias y que tengamos fin de semana todos. el tema de seguridad que está el rojo vivo, pues también luego lo platicamos, porque ahí parece que no quieren mucha injerencia ciudadana, ¿no? Ahí no quieren visores ciudadanos, el tema muy delicado. Pero como están tratando a los fideicomisos y todas esas cosas. Muchos, muchos muertos en muy poquitos días, ya no, ya no es nota nacional, sino simple y llanamente seguimos estados posesionándonos y ganándonos las ocho columnas de muchos medios en relación a lo que está sucediendo gravemente en el Estado y seguimos sin escuchar y sin ver reacciones realmente contundentes, ¿no? De lo que está sucediendo y sobre todo qué se va a hacer para que deje de suceder, ¿no? Sí, así digo, no somos nota nacional porque otras partes del país están igual o peor, pero la situación está terrible. el día de antier casi 20 homicidios en 24 horas. Pues sí, y por último, tú te das cuenta en la relación, la publicación que hace ayer el INCO en relación a los sistemas anticorrupción, pues sale de Guanajuato ahí regular, está medio regular, no está calificado muy bien y pues también es de llamar la atención, ¿no? ¿qué sucedió? Lo cacaraquearon mucho, aparentemente era algo que nos iba a dar legitimidad y nos iba a dar muy buenos reflectores, muy buenas calificaciones y bueno, salimos apenas este, apenas regulares en lo que hicimos, ¿no? Y se me hace mucho porque realmente las cosas no han avanzado. Bueno, muy bien. Fito, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver.